Eten es hoy en día la revolución de nuestra región, se ha convertido en la ciudad con más cultura viva se haya y donde la educación es la prioridad. Estuvimos presentes en la ceremonia que se realizó en el parque Pedro Ruiz Gallú con motivo de la entrega de su DNI por primera vez al ciudadano Casimiro Paiconcial más conocido por todos los etenanos como Papachito. La entrega del DNI por primera vez a tus 60 años, tú naciste el 16 de abril de 1955, amigo Casimiro y vecino también porque vivimos allá un par de puertas, te deseo todo lo mejor y con esto hacemos un llamado también al centro de salud en la cual vamos a iniciar un proceso que poco a poco, poco a poco no es de la noche a la mañana para poder ayudarte y que te pueda restablecer amigo Casimiro, obviamente con tu voluntad también, no es obligatorio, todo depende de ti también Casimiro, yo sé que tú estás escuchando y entiendes y entiendes y comprendes, en nombre de la municipalidad y registro civil que lidera la señora Paulina, muestra tu DNI, ¿ya? muestra tu DNI, un aplauso por favor. Bueno amigos, de aquí nos encontramos con el alcalde de Ciudad Eten, el ingeniero Germán Puigán Sarpán. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas. Hoy nos encontramos con una ceremonia súper especial, súper emotiva porque se ha entregado a un personaje de Eten, digámoslo así, su DNI por primera vez, ¿verdad? Sí, bueno, de todo gracias por el espacio y recalcar bastante que no solamente hay que hacer labores en infraestructura, en trabajos físicos, sino también hay que hacer trabajos humanos, en este caso hay que darle el espacio que se merecen todos los discapacitados, ¿no? Hay una asociación en la cual tienen ellos el mismo derecho como lo tiene cualquier ser humano, igual los niños especiales, ¿no? Todos ellos merecen un buen trato, merecen sobre todo ser atendidos. En este caso hoy, hoy día hemos entregado el DNI, hemos gestionado el DNI del señor Casimiro Paiconcial Chancafe, más conocido como Papachito, lo conocen en toda la región, lo conocen varios, lo han visto caminar por ahí. Papachito es de Eten, vive en 8 de octubre, en la cuadra 1. Entonces cuando quisimos llevarlo a la posta en este año, a la posta para hacer un tratamiento, ¿no? Psicológico, también salud, pues nos dimos que la sorpresa es que nunca ha tenido DNI, es ahí donde hemos iniciado las gestiones, no solamente con esta persona, sino con varias personas indigentes, también personas que padecen de una discapacidad, en poder gestionarles, ¿no? Papachito ha cumplido 60 años en abril, el 16 de abril, y 60 años y nunca ha tenido DNI. Bueno amigos de Magasens, y aquí nos encontramos con doña María Paulina Ucañay Carrillo, jefa de registro civil, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cómo ha sido el proceso para la obtención de DNI del señor Casimiro Paiconcial. Bueno, el proceso ha sido muy largo, pero gracias al apoyo de nuestro alcalde que nos está dando la oportunidad a los funcionarios para poder ejercer nuestras funciones. De él, con la mano de él, hemos hecho todo un procedimiento ante las oficinas de registro civil, nos ha apoyado el centro de salud, nos ha apoyado la parroquia como es el padre Euterio, y también lo hemos publicado. Ha sido todo un proceso largo, pero nuestra misión ha sido conseguirle el DNI, no solamente al señor Casimiro Paiconcial Chancafe, sino a muchas personas que nunca han tenido un DNI. ¿Y qué queremos con ello? Insertarlos a los programas sociales, ¿no? Estamos tratando de insertar a lo que es inclusión social, para que estos hombres, personas mayores, puedan tener acceso a todo este tipo de beneficios que da el Estado. Asimismo, también nos comentó que la municipalidad viene haciendo campañas gratuitas para renovación, pérdidas y registro por primera vez del DNI para cualquier ciudadano. Asimismo, el ingeniero Germán Puincan Sarpán, es un convencido de que la cultura y la educación es la identidad de todo pueblo que busca el progreso, y nos comentó acerca del convenio que se firmó con la institución Pedro Abel Abarte Durán, para beneficio del pueblo etenano y de dicho colegio. Muchas gracias, profesor Juan Carlos Calle Loeomar, por esta visita y por este trabajo. También es muy importante que ya se viene el centro pre-universitario aquí en Eten. Sí, el centro pre- ya hemos quedado con el rector, el otro domingo en acto público estamos firmando el convenio, hay que reclutar 40 alumnos, sí, ya hemos logrado ya, hemos pasado, pero estamos ordenándonos un poco más para ver el tema de dónde va a funcionar la infraestructura, entonces puede que este año sea en parte el complemento que podemos realizar, pero ya definitivamente en enero, que es verano, salen bastantes alumnos, pensamos llenar las aulas del instituto. Sí, así es, ya el avance para mí. Quiero decirle que se dirija a mi cámara y diga unas palabras finales para todos los ciudadanos etenanos. Sí, yo me dirijo a ustedes ciudadanos etenanos a que tenemos que seguir apostando por la educación, por la cultura y sobre todo por el desarrollo de capacidades, porque hay hijos etenanos, alumnos etenanos, que a veces desconocemos qué tan potencial tienen ahí guardado, y eso tenemos que descubrirlo, dándole iniciativas, motivándole a los niños para que así puedan acceder, mediante los talleres, mediante los cursos, en ajedrez, por ejemplo, queremos que se sigan desarrollando, y así eten se ha categorizado como una ciudad de ajedrezistas. Sin duda, eten ha dado un cambio que demuestra que con la unidad del pueblo y su autoridad se pueden hacer grandes cosas por la juventud y los adultos mayores. Felicitaciones a todo el pueblo etenano.